No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Contigo he sido real No lo trates de engañar No, no lo trates de engañar No, 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 no No, no, no No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero Y el libertino le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice con los tratando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Estoy lista Estoy lista Estoy lista Pero dime No lo trates No No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso No te engañé Digo No te engañé Yo no te engañé De la otra No te engañé No te engañé